¡Suscríbete! 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 No en este beat, pero fuiste revuelta Hey gordito, me haces dormir Hermano, vos vengáis a fluir No sé que me querés decir Si yo soy de acá y no podés recibir Lo que te tiro... Me estás gritando No me самые baste... No estoy acotando Estás peleado, pero también... Estás demasiado engordado Mucha grasa, mucha grasa Torta frita en mi casa La hago con el de este Me la como y me agarra la peste Es normal que te cueste Rapear con este Con este Vos no sabes, no muevas la cabeza Porque te perdes, te perdes Veo la remera, no me sé bastante Así que no te voy a hablar, che Esa remera te queda ajustada Pero tu cabeza se va a hacer cenar ¡Bum! ¡Eh, que me ha tirado, vieja! ¡Ninguno de los locos son nada, manga! ¡Dale! ¡Wow! 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 ¡Vamos a quitarla! ¡Nano! ¡Nano! ¡Que vengan a tirar otro! ¡Nano! ¡Tú, lo tenés que hacer! ¡Feliz! ¡Turabi! ¡Perdón, perro! ¡Ah, eso es una verga, boludo! ¡Diga la barata que usted tiene bien! ¡Un minuto y bien, enfermo, perro! ¡Dale, se acueste! ¡Vale! ¡Yo le enseñé a este por la boda! ¡Me ando el contrario! ¡Ahi, quiero el señor! ¡Me acabo de descansar! ¡Cuidado por entonces, cariño! ¡Dale! ¡Dale Dios, rato! Pero en cámara lenta que te voy a acotar ya estoy aburrido rapear con vos no es entretenido pero estoy seguro que acá te quedaste lento en el partido porque sos corto, está bien, lo tenés que asimilar pero el problema es que comes mucho y en un segundo no podés parar entonces la balanza la rompes entonces unido como un pez acá seguro no podés King Kong no bajes la vista mejor que la levantes levantala, mírame sos de Santa Fe, pedazo de salame me venís acá a mi ciudad a representar bueno estoy drogado, lo tengo que aceptar bueno estoy drogado, no puedo rapear bueno estoy drogado, te voy a acotar porque a este puto le parto el orto igual ¡CANDIO! te va a partir igual, estás drogado, de nuevo venís acá a telear otra vez cartelero, solamente vos te creías que eres un pasquero vos querés hacerte falofero, solamente acabo venís de esclasero te decís que me partí el orto igual, pero yo de esta arma no te voy a sacar pero va, vos no se que decís, yo soy solfe, vos soy boja la punta de tu hermana de vuelta pero vengo a sentir y ya perdí la cuenta vos sabés que vengo y al toque le pego a ese clap yo soy gordo y relleno porque te mando y estoy relleno de rap ¡oh shit! vengo así hermanito, una piña te dejo acomodado ¡TIEMPO! ¡IMAPOLADO! ¡Curado a la cuenta de 3, 2, 1! ¡PASAPORTE!